Oye, Berriondo, dejen su comentario que va a estar contestando los primeros 10.953.400 comentarios, hermano Bueno, pues, hermano, ya llegaron los tenis, hermano Lleve los tenis, triple A, doble A, cuatruple A, quintuple A Mejor dicho, de aquí distribuimos todas las A para todos los zapatos de todo el mundo, hermano Es más, ¿cuántas A necesitan el zapato? Que de aquí le ponemos las que usted quiera, hermano Oye, pelado, esas chanclas, esas chanclas están feas, hermano Pues, venga, le vendo una A para que se la ponga y la suba de nivel, hermano Inmediatamente la sube de estrato, hermano Buenas, don Berriondo Eh, entonces, que, mi hijo, eh, ay, 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 tiempo sin verlo, hermano Oye, ¿cómo está, grande? ¿Qué más, mi hijo, eh? ¿Cómo está la familia, hermano? ¿Usted cómo es que se llama, hermano? Mate ¿Qué es eso? ¿Usted, hermano? ¿Qué andaba a buscar, hermano? ¿Zapatos? ¿Zapatos? Pues, ¿qué crees, hermano? Le tengo los zapatos, ¿cuántas decenas quiera, hermano? Pues, espere, espere, pero ni siquiera me ha dejado hablar Eh, qué pena con usted, hombre Es que es que hay un susto Qué vergüenza, hermano Cuénteme, pues, hermano ¿Qué necesita, hombre? Unos zapatos Atenbao este tapedo ¿Qué le vengo diciendo? Hace como media hora No, 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 me voy aquí No, no, me voy aquí Casi que me río Decisle que se va a llevar unos tenis Hermano, si tengo tenis Por toneladas ¿Cuántos va a llevar? ¿Cuántos kilos necesita? ¿Cuántos camionados, hermano? Oye, al por mayor, al por menor Al por la mitad Al por tres cuartos Unidad Solo los cordones Solo la suela O solo un consejo de dónde conseguir zapatos Paiden un local Muy bueno Muy, 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 muy ¿De dónde venden tenis, hermano? Queda, por aquí, hermano Es aquí Recomendado 100%, vea Se le tiene, hermano ¿Cuántos va a llevar, Pei? Oye, pa, ¿y este pelado qué? Oye, mijo, ¿cuál? Este ¿Ese? Sí Ah, preguntó por 89 pares de zapatos Y al final dijo que iba a dar una vuelta Bien, ¿entonces qué, mijo? ¿Cómo de o qué? Ah, sí, un poquito La banquita sí está comodosa Me duele el rabo Pero bueno, yo sí estoy cómodo, la verdad Bien, y pa' lo bueno, hermano ¿Y con quién habla, Pei, Romy, ah? ¿Quiere un tintico o qué? ¿O un milito, Pei? Ah, con mi novia Es que está en... Oye, oye, pelado, pelado Párense, párense, mijo A chatear en la casa Desocúpeme el amarradero, hermano Uy, esto roba más que un marrano En la cocina Esto bien pequeño Que ya no le cabe ni un arroz parado Y este se sienta A chatear con la novia No, mijo, escarado Ah, que lo dañen, uy Bueno, pues, papá Cuente, pues, hermano ¿Cuáles son sus gustos? Bueno, don Berriondo A mí me gustan los zapatos cómodos Ah, no, es que yo aquí Zapatos incómodos no vendo, hermano Le decía ¿Cómo? Y así como para que combinen con todo O sea, de estos, ¿o qué? Estos son así como los que usted usa, vea Uy, sí, chino, uno así Me queda re bien, hermano Me queda perfecto Oye, hermano Lo siento re re cómodo Parece que fuera mi zapato Ah, es que es su zapato, bobo ¿No se dio cuenta cuando se lo quité? Eh, usted sí es muy dormido, hermano Eh, pilas, mijo Que lo roban y no se da cuenta, ¿ah? Uy, hermano Pero en qué momento Ay, papito Descuídese, llorada Vea, es más, vea Le tengo también los calzoncillos De los que usted usa, vea Oye, hermano Eh, salamero Ya, ya, hermano Necesito unos tenis como los míos Se le tiene, mijo ¿Qué tal ya los busca? Soy 39 39 nacional Internacional Internacional O extracurricular, hermano Eh, euro 40 Listo, mijo Se le tiene, papá ¡Oye! ¡Eh! ¿Cómo fue? ¿Cómo sería? ¿Cómo conté? ¿Sería? ¿Cómo sucedería? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál es ese a mi papá? ¿Cuál es ese a mi mamá? ¿Cuál es ese a mi tía? ¿Cómo conté? Ya, mijo Está muy engalochado también, hermano Ay, no, hermano No me rube Tenga, tenga, tenga Pero no me haga daño Oye, oye Ustedes que se están bobando ¿Qué, mijo? ¿Qué le pasó, mijo? No ve que ese a él Es el patinador de aquí El local, hermano Oye, encalambrado Vuela y me trae unos 40 euros De estos de la bodega Vea, corra Uy, vuela el hermano ¡Eja de mariopa! Listo, mijo Como peluqueando un calvo Don Berriondo Me quedaron grandes ¿Qué es que? 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 Un taco de papel higiénico Y ahí tienes zapatos Pa' cuatro años más, vea No, Don Berriondo Pero O métale también papel periódico Hermano, vea Un taco de papel periódico En la punta Le cuña ese pie, mijo Y lo deja caminando Parejito, papá Oye, mero trotón galo Pero, mijo Oye, hermano Y no es solo eso También aparte de obsequiarle Este taco Pa' cuñar la sepiente El zapato Le estoy regalando también El talco Pa' la pecueca, mijo Vea ¿En serio, hermano? ¿Y dónde está? Véalo aquí, mijo Vea No, hermano Tráigame mejor la talla ¿Qué es? Ey, listo, niño Una talla menos Chino, ¿sabe qué? Muy pequeño Media talla más Listo, Nea Media talla más No, hermano ¿sabe qué? Mejor un euro 39.5 Ey, niño Aquí está Se le tiene el tenis No, hermano ¿sabe qué? Creo que mejor un 40.5 Para que me dure todo el año Listo, Nea Ahí están los 40.5 No, chino ¿sabe qué? No, hombre, no sé Mejor Venga, venga Venga, venga Espérame, espérame Aquí, hermano Espérame Listo, mijo Vea Vea, le traje mejor Un cirujano plástico, hermano ¿Y eso para qué? Pa' que le organizes Las patas, hermano Pa' que se mande a operar Esas patas Esta gente con unas patas Tan raras Más o menos un encarte Para los zapatos, hermano Buenas, don Berriondo ¿Me hace un favor? Estoy buscando este local Ah, entonces es mío Bien, no, no Oiga, ¿qué anda buscando, hermano? Este local No, pero ¿Qué anda buscando, hermano? Este local Bobo, tan bobo Parece bobo, tan bien ¿No es que es bobo? Es que se está embobando Oh, me refiero ¿Qué producto está buscando En ese local, hermano? Ah, es que ya salió El iPhone 15 Y pues quiero ver ¿Cuántos riñones puedo vender? Ah, llegó ¿Dónde era, hermano? Se le tienen los iPhone, mijo ¿Qué? Pero si usted aquí vende zapatos Vendía, mijo Listo, mijo Ahí le quedo Ahí le quedo surtido Me voy para el negocio Ahora nos vemos, mijo ¿Cómo hace? Bueno, el punto es que Necesito el iPhone 15 Por favor Es que estoy hablando Con una chica Tuvimos una conversación Muy seria Y le pedí Ser más que mi amiga Esta tarde me va a dar La respuesta Si este iPhone Que le voy a dar No apalanca A mi favor Su decisión No sé qué más lo haría Eh, hermano ¿Qué sería de nosotros Los comerciantes Sin la necesidad De algunos De comprar atención y amor? Qué pecado este muchacho Ah, pues, hermano Le tengo el iPhone 15 Pero le voy a dar Un consejo, hermano Es que este aparato Siempre es costosito, hermano Es bueno, pero costoso, hermano Piénselo, hombre Le quiero ayudar Busquemos otra opción, hombre Los riñones de mis amigos También están disponibles Si es por plata No, hermano Uno enamorado Si vale tres cáscaras De huevo, hermano Bueno, pues, mijo Aquí está, pues Lo pagará Contado o crédito Crédito Todas las cuotas necesarias Existentes a vidas Y por haber, por favor Bueno, piénselo, hombre A mí me conviene Que usted lo compre Pero es que Dice que yo lo quiero ayudar, hombre Sacar este iPhone a crédito Oiga, no lo termina de pagar Ni en esta vida Ni en la otra, hombre Llega usted a viejo Y no ha terminado de pagar Ese aparato, hermano No se gaste la plata Que no tiene en mano Listo Deme mi iPhone Y no exagere Dice que llego a viejo Sin pagarlo Ya casi termino de 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 pagarlo Oiga, oiga, oiga Desperta, amigo Desperta, desperta Desperta, que todavía Le faltan 68 cuotas, hermano Y la respiración boca a boca Debe por lo menos el beso Que no me dio la chica Por la que me endeudé Con este celular Bueno, tengo algo muy importante Que decirte Quiero que pasemos Al siguiente nivel Ya no quiero que seamos amigos Ay, yo también tengo Algo que decirte Ya no seremos más amigos Ahora seremos Mejores amigos Yo te quería decir Que me le quiero tirar A un carro de valores En este momento ¿Recuerdan que les dije Que el iPhone estaba Sobrevalorado Y que habían marcas mejores? Que la gente lo adquiría Solo por encajar en la sociedad? Pues, ¿qué creen? Maduré Cambié de opinión Y ya no voy a dejar Que como mecanismo de defensa Mi pobreza siga menospreciando Lo que no puedo adquirir Ahora tengo el nuevo iPhone 15 Y estoy a la moda Como cualquier persona Que vive de apariencias Y que no tiene Ni para el mercado Ni para el arriendo Pero prefiere endeudarse Con este aparato Parece, pero Si hay otras marcas buenas No era necesario Ese iPhone tan costoso Literal hermano Yo aún tengo mi iPhone 11 Y me funciona de maravilla De pronto el otro año Me paso el 14 Pero el 15 hermano Pfff Pobres Mis ahorros Mi dinero tanto Que me costó ahorrarlo